Hola, buenos días. ¿Me puede poner con el director de YouTube? Sí, sí, con el director. ¿Cómo que no puede? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy Yeraya Street Workout. Tengo 100k subs. Mire, señorita, ya es la segunda vez que llamo y usted todavía no sabe ni quién soy. O sea que hago dos especiales de 100.000 suscriptores y usted todavía no sabe quién soy. Un video de una hora y todavía no se han enterado. Me pasa ahora mismo con el director de YouTube o con Bill Gates o con Donald Trump o con quien sea. Bueno, pues me va a escuchar usted entonces. Ya hace dos semanas que tengo más de 100.000 suscriptores y todavía no me ha llegado el botón de plata. Ya le hice el hueco en la pared, ya mandé a Marta para el sillón y todavía ni, vamos, ni noticias tengo. No, 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 pero me tiene que llegar ya. Vamos a ver, señorita, yo se lo voy a dejar caer nada más. Yo tengo un primo que es hacker, que hizo un cursillo avanzado de Office. Así que, como esto no me llegue para la próxima semana, el martes que él va a venir a programarme el TDT, como no me haya llegado para entonces, yo le digo que hackee todo el puto YouTuber. A ver quién es el listo entonces. No, 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 o sea, yo se lo dejo caer nada más. Y ya veremos lo que pasa, así que se lo dice usted al director de YouTube y se lo comenta para ver qué opina de esto. A ver quién es el listo ahora. Ah, y le dice también que yo entreno piernas. Sí, vale, muchas gracias. Gracias. Marta, ya está solucionado. ¿Qué pasa, calisténicos? Por fin he terminado el reto de piernas, y en este video les voy a contar mi experiencia y a enseñar los resultados. Había dicho que terminaría el reto a principios de octubre, pero finalmente tuve que retrasarme, porque cuando estaba en Barcelona tuve una caída de las paralelas y se me salió otra vez la rodilla, por lo que tuve que estar una semana de reposo, yendo al fisio, y otra semana de rehabilitación. Luego ya pude volver a entrenar normalmente otra vez y terminar el reto. Bueno, estoy muy contento con los resultados. En esta tercera parte me he centrado sobre todo en intentar compensar la pierna izquierda, que como vieron en el video anterior la tenía ahí bastante descompensada, y creo que he conseguido un buen resultado en este sentido. Ahora cuando les enseñe las rutinas que he hecho verán cómo lo he conseguido. Me he tomado las medidas y el muslo me ha crecido 3 centímetros en total desde que empecé el reto, mientras que los gemelos me han crecido 2 centímetros y he subido 2 kilos de peso. Por cierto, en cuanto a la dieta, lo único que he hecho ha sido preocuparme por comer un poco más de lo normal, para asegurarme que tenía suficientes nutrientes para que crecieran las piernas, pero no he hecho una dieta hipercalórica específica ni nada muy elaborado. Estoy muy satisfecho con el aspecto visual, ya que creo que a pesar de no tener unas piernas gigantescas, se me ve bastante compensado, con un tren inferior acorde al típico tren superior que se consigue con el street workout. También me gustaría destacar el tema de la pierna mala, la pierna izquierda, en la que tengo un ligamento distendido de cuando jugaba fútbol, y a pesar de que, como les dije al principio, hace poco me la volví a lesionar, ahora la noto mucho más segura y mucho más funcional. Antes del reto de piernas, no podía hacer ni pistol squad asistidas con la pierna mala, y ahora sin embargo puedo hacer pistol squad libres en bajada, lo cual es un verdadero logro para mí. Además, antes del reto de piernas, la última vez que me lesioné la rodilla fue haciendo un suicida, en el cual caí normal, perfectamente recto, por lo que no fue una mala caída ni nada parecido. Esto me indicó que tenía muy débil la articulación, sin embargo ahora cuando me la lesioné en Barcelona, fue por una mala caída con todo el peso en la pierna mala, la cual estaba estirada y medio de lado, por lo que creo que fue una lesión bastante fortuita, y tengo confianza en que la articulación está más fuerte, y ya no me la lesionaré tan a menudo. En cuanto al freestyle, que sé que es uno de los temas que más preocupan a los calisténicos, mi conclusión es que no afecta para nada, por lo menos a nivel de tener las piernas compensadas. Tal vez si siguiera ejercitando las piernas a muerte y me crecieran todavía más, sí que me llegaría a afectar, pero hasta el nivel al que llegué yo, creo que no se nota para nada. Lo único que he notado es que, como yo tenía prisa porque me crecieran, ya que tenía un límite de tiempo para el reto, las entrenaba 3 o 4 veces a la semana, y esto me quitaba tiempo para entrenar tren superior. Por ejemplo, el front lever, que nunca ha sido un ejercicio que se me dé muy bien, ahora lo tengo mucho peor, pero creo que no es porque me pesen las piernas, sino porque al entrenar tantos días a la semana piernas, no he tenido tiempo de reforzarlo. Sin embargo, en las planchas, que se me dan bastante mejor, me noto prácticamente igual de fuerte que antes. Y estas son las rutinas que he hecho. Como al final alargué el reto un poco más de la cuenta, lo que hice fue seguir repitiendo la última rutina hasta terminar. Como pueden ver, añadí dos series extra con la pierna izquierda en todos los ejercicios unilaterales. Esto es lo que hice para intentar compensar la pierna mala, y la verdad que creo que dio buen resultado. Además, también seguí entrenando con el chaleco lastrado una vez a la semana, centrándome esta vez en hacer retos de repeticiones. Por ejemplo, la primera semana el reto era hacer 150 sentadillas lastradas, en series de 30 o de 20. La siguiente semana 200 sentadillas, la siguiente 250, y así sucesivamente. También he hecho la rutina de pistols que me propuso Maldini en el foro, aunque no pude completarla. Bueno, no pude ni acercarme a completarla, por lo que la hice como pude, por así decirlo. Y bueno, ahora que he terminado este reto, ya podré volver a entrenar pierna una vez a la semana, que creo que es lo más adecuado y cómodo para mí ahora mismo, pero haciendo unas rutinas bastante potentes para intentar no perder lo que he conseguido. También creo que algún día iré al gimnasio a hacer algo de sentadilla y peso muerto, que son ejercicios que me llaman mucho la atención, pero como prometí hacer el reto solo con peso corporal y chaleco lastrado, pues no he podido hacer estos ejercicios. De esta manera, ahora que ya solo voy a hacer pierna una vez a la semana, podré centrarme en mejorar los trucos que tengo pendientes para sacar tutorial, y en recuperar un poco de front y mejorar el freestyle. Para terminar, quiero felicitarles porque he visto que mucha gente ha seguido con interés el reto, se han animado a entrenar pierna, y además he visto que ha habido mucho respeto en los comentarios y se han comportado de forma madura. Así que espero que la cosa siga así, y que este reto pueda servir para aclarar que cada uno es libre de entrenar como quiera, y que si quieres entrenar piernas con calistenia, puedes hacerlo perfectamente y conseguir unos resultados decentes. Por lo que, aunque hay algunas personas que deciden libremente no entrenar piernas, esto no significa que todos los calisténicos sean unos flamencos, o que en calistenia no se entrene pierna. Bueno, antes de terminar, quería comentarles que ya está casi terminado mi libro, que va a ser una guía completa sobre calistenia, centrada sobre todo en que puedan progresar de la manera más eficiente posible en su entrenamiento, y como ya se está acercando la fecha de lanzamiento, hemos abierto la web donde irá todo lo relacionado con el libro, y hemos puesto un formulario para que si estás interesado, te puedas apuntar ahí con tu email, y así recibir todas las novedades, y ser el primero en enterarte cuando esté disponible. La página es guiacalistenia.com, sin tilde, y en ella tienes el formulario para poner tu email. Así que si estás interesado, puedes ir ya mismo y apuntarte. Muchas gracias, un saludo, y nos vemos en el próximo video.